Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos qué es Impala. Impala es una herramienta creada por Cloudera con el objetivo de superar la lentitud de las consultas de Apache Hive. En este vídeo veremos todo lo necesario sobre esta herramienta, incluyendo los beneficios, funcionamiento y características. Además, también aprenderemos sobre sus demos. Si quieres saber un poco más sobre Apache Hive, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo. Como he comentado anteriormente, Impala es una herramienta que utilizamos para superar la lentitud de las consultas de Hive. Esta herramienta fue proporcionada por la distribución de Cloudera. Sintácticamente, las consultas de Impala se ejecutan más rápido que las consultas de Hive. Ofrece consultas SQL de alto rendimiento y baja latencia. Impala es la mejor opción cuando se trata de conjuntos de datos de tamaño medio y esperamos la respuesta de nuestras consultas casi en tiempo real. Dado que MapReduce almacena los resultados intermedios en el sistema de archivos, Impala no se basa en MapReduce, por lo tanto, es muy lento para el procesamiento de consultas en tiempo real. Además, Impala tiene su propio motor de ejecución. Básicamente, esto almacena los resultados intermedios en memoria. Por lo tanto, en comparación con otras herramientas que utilizan MapReduce, la ejecución de la consulta es muy rápida. Algunos puntos claves de Impala son que ofrece consultas SQL de alto rendimiento y baja latencia. Además, para compartir bases de datos y tablas entre Impala y Hive, se integra muy bien con Hive Metastore. Es compatible con la sintaxis de HiveQL. Podemos integrarnos fácilmente con el sistema de bases de datos de HBase y Amazon Simple Storage System S3 mediante Impala. Además, proporciona acceso de Frontend SQL a estos. Si quieres saber un poco más sobre HBase, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo. En otras palabras, podemos ejecutar una consulta, evaluar los resultados inmediatamente y ajustar dicha consulta mediante Impala. En octubre de 2012, este motor se introdujo como una distribución de prueba beta pública. Sin embargo, la versión final se lanzó en mayo de 2013 para analizar los datos de Hadoop a través de SQL u otras herramientas de inteligencia empresarial. Los analistas y científicos de datos utilizan Impala. Podemos realizar consultas interactivas ad hoc y batch en el sistema de Hadoop utilizando la ejecución del estilo MPP de Impala junto con otros frameworks como MapReduce de procesamiento de Hadoop. Bueno, ¿y por qué debemos utilizar Impala? Los datos de inteligencia empresarial solían condensarse en una parte manejable de información de alto valor antes de Impala. Además, este proceso se minimiza. Sin embargo, en Hadoop los datos llegan después de menos pasos, mientras que Impala los consulta de inmediato. El sistema de almacenamiento de alta capacidad y alta velocidad de un clúster Hadoop le permite incorporar todos los datos. Si quieres saber un poco más sobre Hadoop, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo. Además, podemos omitir los tediosos pasos de cargar y reorganizar los datos, ya que Impala puede consultar archivos de datos sin procesar. Para consultar datos analíticos, ofrece nuevas posibilidades. Además, para consultar este tipo de datos, podemos utilizar técnicas de análisis de datos exploratorios y de descubrimiento de datos. A continuación, en este vídeo sobre Impala, veremos los principales beneficios de utilizar Impala. Estos beneficios son, Impala es una interfaz SQL muy familiar. También ofrece la posibilidad de consultar grandes volúmenes de datos Big Data en Apache Hadoop. Además, proporciona consultas distribuidas para un escalado conveniente en un entorno de clúster. Ofrece el uso de hardware básico rentable. Al usar Impala, es posible compartir archivos de datos entre diferentes componentes sin necesidad de copiar o exportar o importar. Además, en su sistema único para el procesamiento y análisis de Big Data. Por lo tanto, a través de esto, los clientes pueden evitar modelos costosos y ETL solo para análisis. ¿Y cómo funciona Impala con CDH? Pues Impala se relaciona con otros componentes de Hadoop, como HDPS, la base de datos Kite Metastore, los programas clientes, aplicaciones JDBT y UDBC, y la interfaz de usuario web de Vue. Hay los siguientes componentes de los que se compone la solución Impala, tales como clientes. Muchas de las entidades pueden interactuar con Impala, como Vue, clientes ODC, clientes JDBC e ImpalaShield. Básicamente, para emitir consultas o completar tareas administrativas, como conectarse a Impala, podemos utilizar estas interfaces. Hive Metastore. Lo utilizamos para almacenar información sobre los datos disponibles. Intentemos entender esto como un ejemplo. Aquí, el Metastore le permite a Impala saber qué base de datos están disponibles. Además, informa sobre cuál es la estructura de estas bases de datos. Impala. Básicamente, un proceso que se ejecuta en el Data Node, coordina y ejecuta consultas. Al utilizar clientes de Impala, cada instancia puede recibir, planificar y coordinar consultas. Sin embargo, todas estas se distribuyen entre los nodos de Impala. Entonces, estos nodos actúan como workers, ejecutando fragmentos de consultas en paralelo. HBase y HDPS. Generalmente, es un almacenamiento para la consulta de datos. Sin embargo, al utilizar Impala, las consultas que se ejecutan se manejan de la siguiente manera. A través de ODBC o JDBC, las aplicaciones de usuario envían consultas SQL e Impala. Posteriormente, eso ofrece interfaces de consultas estandarizadas. Para determinar qué tareas deben realizar las instancias Impala en todo el clúster, Impala analiza la consulta. Además, para una eficiencia óptima, se planifica la ejecución. Mediante la instancia local de Impala, para proporcionar datos, se accede a servicios como HDPS y HBase. Si quieres saber un poco más sobre HBase, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo. Características de Impala Impala ofrece soporte para las funciones SQL 92 más comunes de High Query Language, High Query, incluyendo funciones como Select, Joins y Unions. Además, también proporciona soporte para el almacenamiento HDFS, HBase y Amazon Simple Storage System . Incluye formatos de archivos HDFS, archivos de texto delimitados, Parquet, Abro, Sequence File y RTFile. Codex de compresión, como Snappy, Gzip, Deflate y Bzip. Admite también interfaces de acceso a datos comunes, como controlador JDBC o controlador ODBC. Sin embargo, es compatible con Hue y la interfaz de usuarios de consulta de Impala. Admite la interfaz de línea de comandos ImpalaShell y también admite autenticación con Kerberos. Existen diferentes daemons en Impala. El primero de ellos sería ImpalaD. Básicamente, se da uno por nodo. Además, se instalará en cada nodo de datos. Forman el núcleo del motor de ejecución de Impala y son los que leen datos de HDFS, HBase y los agregan y procesan. Eso, de alguna manera, es un trabajo real. Además, podemos decir que todos los ImpalaD son equivalentes. Para almacenar el mapeo entre las tablas y los archivos, este daemon usará Apache HiveMetastore, además de utilizar HDFS para obtener el mapeo entre archivos y bloques. Por lo tanto, para obtener y procesar los datos, Impala usa el HiveMetastore y el Nomenore. Este daemon acepta consultas de varias herramientas, como el comando entre la shell, hue, JDBC y ODBC. Distribuye el trabajo en todo el clúster y paraleliza las consultas. Además, transmite los resultados de la consulta intermedia al nodo coordinador central. Aunque este daemon se ejecuta en un nodo de datos, es un nodo de datos en el que el usuario envió una consulta. Actúa como un nodo coordinador con esa consulta. Sin embargo, al ejecutarse en otros nodos, los demonios de ImpalaD envían sus resultados parciales a este nodo coordinador. Además, agregando y combinando resultados parciales. Dicho nodo coordinador preparará el resultado final. Existen tres componentes principales de ImpalaDom, que son el planificador de consultas, el coordinador y el ejecutor. Analizamos cada componente en detalle a continuación. El planificador de consultas. Básicamente, para analizar la consulta, el query planner es el responsable. Sin embargo, esta planificación se produce en dos partes. Dado que todos los datos del clúster residen en un solo nodo, se hace un plan de un solo nodo. Posteriormente, sobre la base de la ubicación de varias fuentes de datos en el clúster, este plan de nodo único se convierte en un plan distribuido, aprovechando así la localidad de datos. El coordinador de consultas. Para coordinar la ejecución de toda la consulta, el coordinador de consultas es el responsable. Básicamente, para leer y procesar datos, envía solicitudes a varios ejecutores. Luego, recibe los datos de estos ejecutores y los transmite el cliente a través de FOTADBC y ODBC. Ejecutor. Además, las agregaciones de datos son responsables del ejecutor. Especialmente, los datos que se leen localmente, o si no están disponibles localmente, podrían transmitirse desde los ejecutores de otros daemons Impala. Otro daemon de Impala es el StatStoreD. Implementa el servicio de almacén de estado de Impala. Eso monitorea la disponibilidad de los servicios de Impala en todo el clúster. Además, maneja situaciones como que los nodos no estén disponibles o vuelvan a estar disponibles. El tercer daemon sería el CatálogoD. Generalmente, en una instancia de un clúster de nodos, se instala CatalogD. Además, a través del estado almacenado, distribuye metadatos a los daemons de Impala. De cualquier forma, los daemons Impala siguen funcionando. Para invalidar los metadatos si hay una actualización, el usuario debe ejecutar manualmente un comando determinado. Sin embargo, necesitamos emitir refresh o invalid date metadata en un nodo Impala antes de ejecutar una consulta allí si creamos alguna tabla, cargamos datos, etc. a través de Hyde. Otros puntos importantes a destacar en este vídeo son los siguientes. Para un acceso rápido, ImpalaD almacena en caché los metadatos. Además, para el formato de parquet, formato orientado a columnas, Impala será la mejor opción. Además, utilizará la caché del sistema operativo. Generalmente en cada nodo se recomiendan 128 GB de RAM. En el grupo pequeño escala bien hasta cientos de usuarios. Además, podemos crear tablas o podemos usar tablas en Hyde y Impala. En Impala, los resultados intermedios generalmente se almacenan en memoria. Y por último están los Joints. Además, en la cláusula from de una consulta, la tabla más grande debe aparecer primero. En Impala, Broadcast Join es una combinación predeterminada. Para una tabla grande y muchas tablas pequeñas, Broadcast Joints es la mejor opción. Los datos grandes no se pueden almacenar en la memoria. El Join de Broadcast no es buena opción para dos tablas grandes. Y por último, tenemos que usar la combinación particionada para dos tablas muy grandes. Se puede controlar el acceso a los datos. Básicamente a través de autorización, autenticación y auditoría, podemos controlar este acceso de datos en Impala. Además, para la autorización del usuario, podemos utilizar el proyecto de código abierto Apache Sentry. Sentry incluye un framework de autorización detallado para Hadoop. App de más, asocia varios privilegios. Mediante el uso de técnicas de autorización, podemos controlar el acceso a los datos de Impala. Impala versus Apache Hive. Apache Hive y Impala son herramientas SQL complementarias en el ecosistema Apache Hadoop. Se aplican a diferentes casos de uso para diferentes usuarios. Hive, que transforma consultas SQL en Jobs de Marredu o Apache Spark por detrás, es ideal para trabajos ETL de larga ejecución. Para los cuales, la tolerancia a fallos es muy importante. Para tales trabajos, no se desea tener que volver a hacer una consulta grande que falle después de varias horas. Por esa razón, Hive es muy popular entre los ingenieros de datos. Impala, que es básicamente una base de datos analítica MPP sobre Hadoop y está escrita en gran parte en C++ para tener una mayor velocidad, lleva el procesamiento de datos a los data nodes, evitando los follos de botellas de la red. Gracias a estas ventajas arquitectónicas, Impala permite consultas interactivas de baja latencia, especialmente bajo carga multiusuario. Esto hace que Impala sea muy popular entre los analistas de datos que necesitan y esperan una experiencia interactiva de BI, incluso en Hadoop. Vale la pena mencionar que debido a que Impala usa Hive MetaStory y otra infraestructura de Hive, las personas que provienen de un entorno de Hive tendrán poca sobrecarga de configuración. Tanto Hive como Impala se pueden ejecutar como aplicaciones YAR y están completamente integradas con el ecosistema de Hadoop. Como conclusión, en este vídeo hemos descrito cuáles son las características que hacen que Impala sea una herramienta top. La computación y memoria agiliza el acceso a los datos y otras operaciones SQL. También verificamos el trabajo interno sobre cómo funcionan los demos y cómo se planifica su solución, así como las funciones integradas compatibles con Impala. Entonces, a partir del artículo anterior, podemos tener una idea clara del funcionamiento de Impala y lo bueno que es usarlo para aplicaciones de Big Data. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras a like y te suscribieras. También podrías dejarme un comentario comentando qué te ha parecido el vídeo. Muchas gracias. euros ? ? ? ? ¡Gracias!